Saludos amigos, espero que tengan tarde muy linda, vamos aquí en camino a una reunión muy importante y quería simplemente, tuve un momento para agradecerles la cantidad increíble de mensajes positivos que me están mandando estamos en Antonio, Texas, quiero que sepan, estamos en un Uber ahora mismo y los mensajes muy buenos y son super, super, los estoy escuchando, los estoy leyendo no les he podido contestar porque he estado un poco ocupado, al mismo tiempo quiero que sepan que sigo creciendo sigo aprendiendo, que es muy bueno, recomiendo que hagan lo mismo estoy ampliando algunas de mis posiciones en muchos temas de la vida creo que tendrán unas buenas noticias para muchas personas que aman la American Football Terrier para ayudarlos a crecer o darles la oportunidad de crecimiento dentro de lo que es la American Football Terrier poder rescatar lo mejor de la raza para el final de la vida de la raza donde habrá un proceso de cambio y donde los mejores perros quedarán ya sin la funcionalidad parte de la funcionalidad con que fueron creados, pero quedarán los mejores perros para el futuro y le darán mucha ayuda al crecimiento de las grandes personas que van a ser sus dueños a sus hijos, a sus familias, para el futuro de la humanidad y esos perros serán herramientas de crecimiento para la sociedad y esos jóvenes no tendrán que estar con sus manos metidas en el pantano en un mundo de criminales o en foros o escuchando personas que no tienen ningún sentido común y que quieren tomar algún espacio llamándose dogmen o llamándose algo para que ellos puedan entender y amar al perro y respetar la raza y dejar un plan genético para inclusive y con mucha fuerza para que después cuando yo haya muerto quede eso para ustedes como un regalo y que puedan tener una guía para poder preservarlo para el resto de los años que vengan hasta lo máximo que podamos así que estamos estudiando, estamos aprendiendo y estamos creciendo muchas gracias por los mensajes quería mandar este mensaje que sé que les va a gustar a muchos comenten abajo sus comentarios el que usted tenga es el bienvenido les mando un fuerte abrazo a todos mi nombre es Chico López y tengo una pasión increíble por el American Pitbull Tower no por todos los perros que le dicen pitbulls pero por el verdadero y no es que odie a los otros simplemente que en esta área vengo de una área de selección fuerte y ahora me toca trabajar con seres humanos y no con perros y a veces esa transición es un poco dura porque simplemente soy un ser humano y me equivoco a veces les mando un fuerte abrazo y se me cuidan guerreros los queremos muchos un saludo para todos